Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades de paraplanta, espero les guste, comencemos. Se conseguirá en los niveles del tejado y costará 100 soles y su habilidad es proteger a las plantas por arriba con su cabeza en un radio de 3x3, ya que abra un zombie que lanza balones hacia las plantas. La paraplanta tiene un juego de palabras, tanto en inglés como en español, ya que en español se usan las palabras de paraguas y planta o la palabra parar y planta, en inglés es más obvio, ya que dice hambre la lip que significa hoja de paraguas. Así se verá cuando mande a volar a un zombie colgante, así se verá cuando rebote un balón en su cabeza. Algo curioso es que cuando más cosas rebote con su cabeza, su animación será más rápida. Esta es la paraplanta en 8 bit, al igual que la plantarna, es buena idea usar a paraplanta en una calabaza, así no quedará vulnerable. En PVZ2 está la huelleta, y muchos pensaron que iba a ser el reemplazo de paraplanta por su diseño pero no, ya que tiene otra habilidad. Esta sería si la paraplanta estuviera en PVZ2, cosa que es útil, ya que serviría en playa de la gran ola contra los pulpos que lanza el zombie pulpo. Estas serían sus texturas. Espero les haya gustado el video, nos vemos luego con otra planta, los quiero mucho, adiós.